Perdón, don Rafa, perdón. Adiós. ¡Vamos! ¡Fuera Moreno, Valle! ¡Fuera Moreno, Valle! ¡Fuera Moreno, Valle! ¡Fuera Moreno, Valle! ¡Vamos al pueblo! ¡Vamos al pueblo! Nuestro grupo parlamentario opuesto está generando condiciones antidemocráticas, no está siguiendo los canales institucionales, son una coalición que está actuando de manera autoritaria. ¡Fuera Moreno Valle! ¡Fuera Moreno Valle!